Hola amigos, ¿qué tal están? Soy Germán López, músico, timplista, como saben, amigo, vecino, familiar de aquí del municipio de Agüímez, y estoy haciendo este vídeo para felicitarles las navidades a todos ustedes. Espero que vaya todo muy bien, que estemos todos bien, con salud, en familia, y que este tiempo de Navidad sirva para estar juntos y para valorar las cosas realmente importantes. Les mando un abrazo muy fuerte y les deseo una feliz Navidad y por supuesto un próspero año nuevo. Venido a Sorcillo, venid a adorar al Rey de los Cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya, venido a Sorcillo, venid a adorar. Yo soy un pato palmero que vengo de punta gorda. Yo soy un pato palmero que vengo de punta gorda. Y al niño que tú le traigo una jovencita gorda. Venid, Pastorcillo, venid a adorar al Rey de los Cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Venid, Pastorcillo, venid a adorar. Yo soy un pato palmero que vengo de breñata. Yo soy un pato palmero que vengo de breñata. Yo soy un pato palmero que vengo de punta gorda. Venid, Pastorcillo, venid a adorar al Rey de los Cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Venid, Pastorcillo, venid a adorar. Todo le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Todo le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Le llevo mi corazón, que le sirva de pañal. Venid, Pastorcillo, venid a adorar al Rey de los Cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Venid, Pastorcillo, venid a adorar. Somos la Asociación Parranda La Blaga. Y queremos felicitarles esta fiesta y desearles un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Club de Lucha Canarias, con un grupo, les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.